Siguiendo con clases de canto, con clases de baile y pues ya para julio ya tenemos, vamos a viajar a algunas partes de la república, gracias a Dios y muy bien. ¿Qué se siente ya tener compromisos así de tener que salir y preparar las maletas, irte de viaje? Los niños, ¿qué tienen más fans, más seguidores? ¿Niños o adolescentes, adultos? ¿Cómo anda el público? Bueno, cheque nada más, o sea, ¿le gustan las cosas un poquito? Pues entre todas, entre todas, sí. O sea, es parte del grupo, parte de la imagen. Oigan, y mañana es Día del Padre, platiquen un poco acerca de sus papás, ¿cómo fue su relación o cómo ha sido hasta este momento? A ver. Ay, bueno, yo con mi papá me llevo súper bien porque, bueno, tenemos el mismo carácter. ¿No es regañón? Eh, poquito. O sea, que ella también es regañona. No, no, sí, este, es un amor, lo adoro y por cierto le mando un beso a mi papito y bueno, mañana yo creo que vamos a ir a comer y le va a dar un regalo padrísimo. ¿Algo que te haya enseñado tu papá, así que pudiera decirte, mi papá aprendí? Ay, pues a ser muy, muy ordenada en todos los aspectos, a tener mi cuarto bien, bien limpiecito, ordenado. Bueno, ahorita... Nadie te creyó aquí del estudio, dicen que no. ¿Sí, así eres? No, sí, soy ordenada. ¿Es cierto? Sí. Ah, o sea que no. ¿Tú? Bueno, porque tengo un súper goloso, entonces también. Muy señor. El regañón y goloso acá en el musical y tu papá, los galanes. Ay, no, yo... Porque luego el papá es muy celoso, o sea, en tu caso... Ay, no, no, no hay galán. Ah, o sea, tu papá no tiene problemas. No, no tiene ningún problema. ¿En tu caso? No tengo problemas. Es una ventaja en la vida. Oye, ni mañana también se pueden todos a ver, por ejemplo, convivencia de la familia, ahorita que está en pleno el fútbol. Sí, en mi casa somos aficionadísimos y estamos todos mordiéndonos las uñas, pegándonos cuando falla el gol o cuando mete gol y sí, nos encanta el fútbol a los cuatro. Bueno, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá y a mí. ¿Tu marcador para México el día de hoy? Yo creo que van a quedar 2-1, favor México. ¿El fútbol? El fútbol. Bueno, en mi casa... Bueno, en mi casa... Y la verdad, ellos ponen lo mejor, lo mejor de ellos y... Ay, qué mejor que unirnos todos para que salga bien. Me dijo que finalmente, como en todos los trabajos, uno pone lo mejor de sí. Y a ustedes, en este caso, ellos son futbolistas y están poniendo el corazón en la cancha. Igual que mucha gente pone el corazón en su trabajo, como ustedes, en la música, es que les deseamos toda la suerte del mundo igual que a ustedes. ¿Y qué nos van a interpretar ahora? Cumpleaños feliz. Nos vamos con cumpleaños feliz. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Grupo Ateens. Adelante. Muchas gracias. Se les olvidó mi cumpleaños a todos. Ay, no. Sí, ya nadie... No te preocupes. Eso es lo de menos. Estamos contigo. Sí, pero no hay fiesta. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que todos nuestros amiguitos que nos están viendo te quieren mucho. ¿De verdad me quieren mucho? Así es. Además, el dinero, eso es lo de menos. Lo importante es que estés con la gente que te quiere. Y por eso te vamos a cantar... Cumpleaños feliz. Y para los papás, felicidades. Desde el día en que naciste, has sido y siempre serás. Cumpleaños feliz. Tú que estás de cumpleaños, vamos a celebrar, unidos a tu familia. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡A todos te deseamos un cumpleaños feliz! ¡A todos te deseamos un cumpleaños feliz! ¡A todos te deseamos un cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, compartimos la alegría de vivir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigas y a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, compartimos la alegría de vivir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, compartimos la alegría de vivir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, compartimos la alegría de vivir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigas de ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, compartimos la alegría de vivir 11 años feliz Todo está así, es lo que me vea Viviendo de aquí, yo de fantasía Quintinocho sonriendo despertó El caso es que Quintinocho estaba grave Y así de su desmayo no volvía Y el pobre tirucado no sabía Alguien pedir prestado un corazón Y con su vieja ciencia pronto lo arremendó Pero digo a nosotros, muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón Después de volar a la profesora De fantasía Quintinocho sonriendo despertó Quintinocho sonriendo despertó Quintinocho sonriendo despertó ¡Bravo! Y es que la pobre cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene que levantar Las patitas de atrás Y es que la pobre cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene que levantar Las patitas de atrás La cucaracha no tiene porque le falta La patita principal La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene porque le falta La patita principal La patita principal Porque se quedó pelón La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene porque le falta La patita principal La cucaracha, la cucaracha Y es que la pobre cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene que le faltan las patitas de atrás. Y es que la pobre cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene que le faltan las patitas de atrás. Gracias. Un aplauso.